Música Música Después de esta parada obligada aquí en el Mirador, Buenos Aires, camino a Zapatoca, continuamos nuestro recorrido, no sin antes, tomarnos un vasito de leche de cabra. La leche de cabra es reconocida por sus características y propiedades naturales, contiene más defensas, es más digestiva. Y si usted sufre de anemia y quiere tener estos colores, tome leche de cabra. Cuéntenos, don Juan, ¿qué es lo más bonito de estar acá en este sector y qué es lo que más le gusta de este mirador? Bueno, yo le invitaría por ahí que vinieran y miraran el sitio y le dieran gusto a la vista, aunque fuera. Música Hoy te invito a conocer Zapatoca. Tenemos el honor de estar aquí con el maestro Carlos Quintero Badillo, ganador del Mono Núñez en dos ocasiones con diferentes agrupaciones. Es una satisfacción gigante primero porque, bueno, es una carrera que aunque tengo 25 años, ha sido 18 años de trabajo continuo, de mucho estudio, de mucho, bueno, de todo esto que tiene que ver con la música, nunca se termina de aprender, ¿no? Zapatoca es reconocida porque aquí han nacido personas que llegan a ser sobresalientes o representantes, no solo a nivel nacional sino internacional, en diferentes carreras, diferentes disciplinas. Bueno, Zapatoca es un municipio que desde siempre ha sido cuna del arte, cuna de la literatura, ha sacado grandísimos, grandísimos personajes, como por ejemplo el maestro Gustavo Gómez Ardila, que es considerado uno de los mejores directores escolares del siglo XX en Colombia y uno de los mejores del mundo, el doctor Manuel Serrano Blanco, que fue un gran diplomático, un gran político, Zapatoca. Una cantidad de personajes que a lo largo de toda la historia de Zapatoca siempre han estado presentes en la historia del país. Vamos a conocer Zapatoca, conocida con varios nombres, ¿no? La ciudad levítica de Colombia, el clima de seda porque, bueno, hay una temperatura promedio siempre de 18, 17 grados, que es una temperatura perfecta pues para cualquier turista y, bueno, pues los invito a conocer Zapatoca, que es uno de los pueblos más lindos de Colombia. El buen estado de la vía permite llegar a Zapatoca ya sea en vehículo particular o también en una de las empresas santandereanas y más grande del país, Copetran. Y ahora los invitamos a conocer la Cueva del Nitro. Es un lugar donde vienen a buscar como aventuras. Me parece que es una de las cosas más bonitas que he visto en Colombia. Sentir adrenalina. Creo que es algo que todo colombiano debería conocer. Pues el máximo recorrido está en 12 horas 27 kilómetros. Lo más impactante fue la sensación de estar allá adentro, bajo metros y metros de profundidad. Que se vengan a aventurar, a conocer lo de las formaciones rocosas que se encuentran acá dentro de la cueva y pues a experimentar cosas nuevas. San Vicentico es un barrio construido hace más de 100 años por la Organización San Vicente de Pabul. El objetivo es ayudar a los más necesitados. Acá las familias pagan un arriendo entre 60 y 100 mil pesos. La condición es vivir en arriendo, estas viviendas no se pueden vender. Acá también encuentran capillas, parques recreativos y algo muy importante. Hay un lugar donde atienden a más de 70 niños necesitados. Una característica en San Vicentico es que todas las casas están pintadas del mismo color. Nos encontramos en el Campo Santo. Aquí se encuentra el mausoleo de Gevonen Gerke, el alemán, que contribuyó al desarrollo de estas tierras, de esta región. La vida y obra de Gevonen Gerke sirvió de inspiración para Pedro Gómez Valderrama, quien escribió La Otra Raya del Tigre, en el cual podemos encontrar toda la travesía de este alemán, en esta zona del Magdalena Medio, de la Serranía de los Yariguíes, principalmente en Zapatoca y los municipios aledaños. Vamos a ingresar a la Casa del Quijote. Mi nombre es Rodrigo Espíndola y hemos construido la Casa del Quijote durante más de 20 años. La Casa del Quijote es una exposición de arte conceptual en donde uno de los protagonistas de la casa es precisamente el Quijote traído a la Edad Moderna. La Batalla del Quijote Moderno, representada la humanidad de Don Quijote y Sancho Panza en el centro de las banderas. Las banderas son los logos de las multinacionales que están cercando al Quijote y que están cercando a la comunidad por la presión hacia el consumo desaforado de los bienes y servicios. Rodrigo nos va a explicar una obra que yo sé que a todos nos va a llegar a lo más profundo de nuestro ser. La lucha del Quijote contra el tiempo es una lucha perdida, a todos nos aplasta el tiempo, no hay nada que hacer contra el tiempo. Entonces tenemos aquí al Quijote peleando contra el tiempo y Sancho burlándose del Quijote. Esta es la Casa del Quijote acá en Zapatoca, un lugar de mucha historia donde podemos ver cómo Rodrigo Espíndola, un artista, ha logrado traer al Quijote a épocas modernas mostrando un Quijote que lucha con las complicaciones actuales de la vida. Es muy agradable la impresión que se obtiene al venir a esta maravilla de la naturaleza y poderse encontrar con un punto de la tierra donde uno alcanza a divisar lejanías de Santander donde jamás a uno soñado ir. El frío a esta hora es... ¡Es terrible! Venir al Mirador y después bajar a Zapatoca a tomarse el chocolate más exquisito después de este frío tan infinito. Aquí con esta vista espectacular desde el Mirador de Guane, nos encontramos con Elizabeth Prada de Turizap, la Asociación para el Desarrollo Turístico de Zapatoca. ¿En qué consiste esta asociación, Elizabeth? Sí, el fin principal de la asociación es integrar y organizar los prestadores de servicio turístico, vigías del patrimonio y todo aquel que tenga que ver en algo con el turismo de Zapatoca. ¿Qué satisfacción han encontrado en este tiempo que lleva la asociación y qué resultados han visto? El lograr que muchos de los prestadores de servicio turístico que no estaban legalmente registrados se han registrado, han entendido que si todos ponemos, pues todos tomamos en toda la calidad del servicio que presta. Te invito a conocer Zapatoca, ciudad de clima de seda, que le ofrece un turismo con las mejores características para que usted venga a descansar y a disfrutar. Vengan a Zapatoca y no se pierdan este magnífico momento de ver un atardecer, un amanecer, ver las estrellas, ver más de ocho municipios que nos permite la vista desde este mirador de Guane. A quienes vienen a hospedarse aquí a la Casa del Palacio, les llama mucho la atención esta réplica del Cristo Redentor. La Casa del Palacio cuenta con cómodas habitaciones hasta para 15 personas. ¿Y qué tal ese espacio para la lectura o descansar y olvidarse un poco del ambiente de la ciudad? Los invitamos a hacer sus reservaciones desde ahora para el próximo fin de semana, puente, vacaciones de Semana Santa o de mitad de año. Bueno, y ahora estamos con la alcaldesa del municipio de Zapatoca, Diana Gisela Prada. Cuéntenos, ¿qué es lo mejor de ser la primera mujer alcaldesa acá del municipio? Bueno, David, gracias. Es una gran responsabilidad la que han entregado en mis manos, pero la recibí con cariño, la recibí con compromiso, porque entendemos que las mujeres somos muy buenas administradores y así conformamos un equipo de gobierno rodeada de mujeres capaces, competitivas, satisfaciendo precisamente las necesidades de este municipio en todos los ejes económicos y haciendo grandes zapatocas. Una pregunta casi obligada, pero debo hacerla. ¿Usted me puede decir si los zapatocas sí son tacaños o no? Bueno, los zapatocas son unos grandes administradores, muy cuidadosos con la economía de sus hogares, muy cuidadosos con la economía de sus empresas. Son personas que realmente saben administrar los recursos, no solamente los económicos, sino los recursos que Dios les ha puesto en el camino. Y por eso cada zapatoca en donde emprende un buen proyecto lo hace grande. Las grandes empresas de Santander, las grandes empresas de Colombia, están en manos de zapatocas. Bueno, y para despedirnos queremos que Diana Gisela, la señora alcaldesa aquí en el municipio, le dé un saludo a todos los zapatocas que ya no viven acá en este municipio, pero que lo extrañan y lo sienten aún como suyo y les agrada enormemente seguir viniendo y aprovechan cada oportunidad que pueden para regresar. A los hijos de zapatocas residentes dentro del departamento, por fuera del departamento y en otros países, acá los esperamos en su casa, en su tierra, para que vuelvan a disfrutar de sus bellos paisajes, de sus sitios turísticos, de la tranquilidad y de la paz de este remanso, en donde sus abuelos, sus ancestros y las personas que aquí dieron raíces hicieron grande el nombre de Zapatoca. Radio Lenguerque, afiliada a RCN, Radio Cadena Nacional, nace en el año 1981. El doctor Rafael Serrano Prada inicia este proyecto muy importante en ese año, donde se consolida esta emisora aquí en el municipio de Zapatoca. ¿Cómo hace una emisora, ahora con tanta evolución de los medios, tanta globalización, para mantenerse y para estar tan vigente y tener un buen posicionamiento y tanta vigencia en la radio como tal? Radio Lenguerque está en internet. Tenemos 24 horas de programación en www.radiolenguerque.com Los invito a que nos sigan a través de internet, que es muy importante, www.radiolenguerque.com 24 horas de programación. Le damos las gracias nuevamente a todos los Zapatocas por esta acogida, a la emisora de Radio Lenguerque, al doctor Rafael Serrano Prada por esta invitación y queremos que nos sigan en internet también, que ustedes conozcan Santander a través de este espacio y nuevamente muchas gracias por invitarnos a Radio Lenguerque. A nuestro amigo Darwin Durán, muchas gracias, ahí en el canal de YouTube, Darwin Durán y escúchenos en internet www.radiolenguerque.com desde Zapatoca, ciudad turística y cultural. El Teatro Mayor de Zapatoca próximamente abrirá sus puertas y muchas gracias a la Corporación Pro Zapatoca, que es la encargada de darle vida a este teatro que estuvo cerrado por más de 20 años. Se trata de abrir este espacio que tiene cerca de 60 años de antigüedad y que lleva casi 18 años cerrado aquí en el municipio. Un teatro de 564 sillas, que bueno, que ya este año, 2017, tuvimos la fortuna de tenerlo ya como escriturado a nombre de la Fundación y por medio de un proyecto que estamos llevando a cabo, que es la venta simbólica de cada silla al teatro, porque es el teatro de todos. Entonces, el valor de la silla tiene 400 mil pesos y va a llevar en la parte de atrás de la silla una placa con el nombre, la familia, la empresa o la persona que haya donado el dinero para la compra del teatro. Bueno amigos, te invito a conocer. Han sido dos días inolvidables acá en el municipio de Zapatoca. Hay mucho por hacer. ¿Qué me parece interesante? Que no es un lugar donde vamos dos horas, lo recorremos, almorzamos y nos vamos ya de regreso a la ciudad, sino que hay mucha agenda por hacer. Hay muchos lugares por visitar, hay mucha cultura, hay sitios en los que se aprende y sobre todo que es muy acogedor, es un municipio muy amable, de gente culta, donde se aprende literatura, donde como nos podemos dar cuenta, este municipio ha dado ilustres personajes. Entre ellos quiero dar un saludo muy especial al maestro Rubén Darío Gómez Prada, músico santandereano, director de orquestas sinfónicas y que en la actualidad está haciendo unos estudios de maestría en los Estados Unidos. El que llega a Zapatoca vuelve para visitarla o para quedarse. Nos despedimos aquí desde la Casa del Palacio donde amablemente Sergio Núñez y Claudia Serrano nos brindaron la estadía. Como ustedes vieron en las imágenes, una casa espectacular. en la que pueden venir a quedarse en familia. No olviden suscribirse a nuestro canal, invitarnos a su municipio y allá estaremos. Te invito a conocer. No, para esta escogí una bajada. Me toca andar en la cicla así caminando. No, para volver a hacer otra toma tengo que volver a subir y bajar. Me toca ir empujando. No, y para esta voy a ir a hacerle una entrevista a Nairo, a Cómbita. Empezar en mejor condición física. Ahí se estaba grabando. Ahí se estaba grabando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!